En un intento desesperado por pegar la estocada final en este aletargado enfrentamiento, Atilio Veronelli agarró plumín, papiro y tinta china, y le escribió una sentida carta abierta a su flamante enemiga Florencia Peña, exigiéndole explicaciones sobre las fuertes acusaciones que la conductora hiciera sobre el actor y director. Un parador lleno de gente y de cámaras en plena temporada. ¡Ay, a mí! ¿Pensás que soy tan violento o más violento que boludo? Y viceversa. ¡A ver si aprendes de una vez! ¿Me considerás tan boludo? Ya me di cuenta que pensás que lo soy, por la forma en la que me hablabas en el móvil, como para empujar a una movilera en un parador lleno de gente y de cámaras en plena temporada. Porque estaba bajo emoción violenta. O soy inteligente pero no puedo controlar mi violencia. Pero cuánta violencia. Según vos, si yo le digo ladrón a una mujer que me robó o mentirosa a una que me mintió. Lo podés encontrar con un detector de mentira. Estoy siendo violento de género, trato de entender tu lógica pero me resulta difícil. ¡Qué momento! ¡A la fresca! Sos la misma que le gritó, puta, a Natalia Oreiro en la entrega de los Martín Fierro. Peor que una puta. ¿Sabés o imaginás la violencia que creaste en mi contra con tu discurso estigmatizado? ¡Qué sofisticado! Yo publicé esta carta abierta gracias a la colaboración de los medios para que se entienda cuál es mi posición. La chuca. Y me parece que ahorraríamos mucho tiempo si asumieramos los errores que sanamente uno puede cometer. El error absolutamente de todo evidentemente es mío. Y entonces yo no tendría ningún problema, no iniciaría ninguna acción si la señora Florencia Peña se desdice con el mismo énfasis con el cual me caratuló de violento de género y unas cuantas huevadas más que dijo. Sí, este, limpia mi imagen si el programa así como la ensució con un balde enorme de materia oscura. ¡Ay, mira tu tal carajo! Emplea un espacio similar para limpiar esta imagen porque la verdad que yo no tengo por qué aguantar que nadie crea que yo soy golpeador, violento de género o lo que sea. Tengo las bolas llenas. Y lo principal también sería que la señorita Eugenia Lemus admite que ha fabulado algo que jamás ocurrió. Son mentiras mentirosas, toma carrera para mentir. Uno cuando hace una acusación pública sobre otra persona debe tener como mínimo la posibilidad de un testigo, alguien que lo pruebe. Porque si no cualquiera podría decir cualquier barbaridad de cualquiera. ¡Tengo testigos, chicos! Y con esta apasionada autodefensa escrita que Veronelli hace de su caso, la TLL debería poner un punto final al asunto. Aunque seguramente no le extrañe señora que ahora Flor le salga a contestar con otra carta, Veronelli le responda con un pasacalles, Flor de nuevo con un graffiti y hasta que aparezca la segunda parte del video prohibido y se cambie definitivamente de tema.